¿Pero quién está en propiedad de quién? ¿Quién está en propiedad de quién? Ah, ¿y dónde tenemos pruebas de eso? Ah, bueno, entonces vaya y denuncie. Esa no es la manera, esa no es la manera. Eso no es de ese hombre, eso no es de ese hombre. Eso no es de ese hombre. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.